Yo amo Córdoba. Yo hice a Federico, lo hice en Córdoba. Si me querés embarazada, ahí en Carlos Paz. Es cordobés. La mitad de Federico es cordobés, la otra mitad es porteño. Amo Córdoba. Tenía que ser cordobés. Los cordobeses son muy buenos con la música, bueno, con todo el humor ni hablar. Él es Rodrigo Romero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a Córdoba todo el día! ¡Esa! ¡Qué lindo de verte! ¡Qué suerte que te puedo pasar! ¡Qué placer! Cuando cerraron los pantallas no tenía ganas de darte un beso. ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Un placer enorme! ¡Qué gusto conocerte, bella! Igualmente yo. ¡Qué placer! ¿Cómo fue que te eligieron? ¿De un casting para que hagas la película? Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que es un poco mitad casualidad y mitad causalidad también. La realidad es que he sido fanático del potro Rodrigo desde toda la vida. Y creo que eso tuvo que ver con que yo siguiera las páginas que tienen que ver con él. Y fue así que a fines del 2017 me apareció un flyer que buscaban al actor principal. Que si era parecido que mandara fotos. Y bueno, la verdad que todo empezó un poco jugando. Yo no era actor, no era cantante. Sí convivo con esto, con que la gente me relacione. Ah, ¿no trabajabas de cantante? No, no, no. Ah, pero siempre cantaba seguramente. Sí, cantaba en la ducha y ese tipo de cosas. ¿Todas sus canciones? Sí, 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 tal cual. ¿Cómo fue el casting? A ver, ¿dónde fue y cómo fue? Y fueron una serie de casting. Primero empezó todo vía WhatsApp, en donde yo iba mandándole cosas a los productores de acá. Después se hizo un casting en Córdoba Capital. Pasó un mes de que yo hice el primer casting. Imagino que hubo varios castings. Hubo varios. ¿Cómo te enteraste que había un casting? Prueba de cámara, perdón. ¿Cómo? No, que ¿cómo te enteraste que había un casting para esto? ¿Quién te avisó? ¿Lo escuchó? No, 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 lo vi en las redes sociales. Yo consumo hasta el día de hoy muchísimas páginas que tienen que ver con Rodrigo. Lo vi en las redes. Y en el 2017 me aparece un flyer que decía que primero que se venía la película de Rodrigo. Yo como fanático hacía mucho tiempo que la estaba esperando. Se había dado lo de Gilda y estaba muy marija con que se hiciera una película de él. Y a los días sale que estaban buscando al actor principal para hacer la película. que si era parecido que mandara unas fotos a un mate que dejaron ahí. Y la realidad es que yo convivo con que la gente me relacione con él. ¿Te dice siempre ese parecido? Sí, sí, desde que iba al secundario. Además tengo la particularidad de llamarme Rodrigo, de ser cordobés también. Entonces es algo que siempre ha estado ligado a mí. Y la realidad es que mandé un par de fotos un poco jugando con poca esperanza de que las vieran. Las hiciste para el casting, no es que agarraste fotos que ya tenía. No, no, fotos del Facebook, digamos. Yo lo cantaba recién. ¿Estabas escuchando el teléfono vos? Sí, Carmen, pero estoy preguntando otra vez, ya me pelé. Pero vengan conmigo, vamos, vamos. Ese es algodón rojo, ven, siéntese. Tienen que estar más atentos, chicos, por favor. No, Carmen, no tiene nada que verlo. Lo contó todo, me lo vuelven a preguntar. Porque puede que él diga... Pero parece que tuviese 68 años. Capaz se quiso hacer fotos nuevas para el casting. No, 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 él dijo, él dijo directamente, no cantaba, antes no cantaba, él sí, no es un cantante profesional, pero cuando se enteró que iban a hacer la película, como todo el mundo desde chiquitito le decían. Sí, sí, sí. Qué parecido sos, que vos también harías cosas. No, bueno, ahí si la producción puede ver ahí en mi Instagram, hay una foto muy linda que debo tener 10 años haciendo el gesto particular de un potro. Después hay una foto muy copada que no sé quién la hizo, que unieron las dos caras e hicieron un collage ahí muy interesante. Y es la misma, no hay diferencia casi, tío. Y lo que decía Carmen, yo tengo entendido que el potro era un chabón más curpuleto, más dándote. No tanto, un poquito más alto. Los ojos más claros, bueno, ahí hay diferencias, viste, pero... Lo que pasa es que él no iba a imitar al potro, iba a ser la vida. O sea, no tienen que estar exactos. ¿Y vos de chiquito estudiaste teatro? No, no, no. Lo dijo recién. Sí, lo dijo. Ahora, Rodrigo, lo loco es que uno... Y es más, ni te imaginaste que te iban a llamar. Jamás. No, no, a eso iba. Uno acá en el piso no entiende. Y hay algo que no se entiende. ¿Vos creés que esto fue parte de tu destino, hermano? Sí. Porque no te podés llamar Rodrigo, no podés tener esto, no podés ser fanático, no te podés Y Romero, como la última mujer de Rodrigo. Mi hermana se llama Alejandra Romero. Alejandra Romero. O sea... Escúchame, y Alejandro Romero, que componía con el potro, es el hermano de Alejandra Romero. Exacto. Así que mirá todo. ¿Cuánta coincidencia? Tuve el privilegio de cantar. El otro día se hizo un homenaje en donde se juntaron los músicos de Rodrigo, luego de 23 años, para homenajearlo en el día de su cumpleaños. Y me invitaron a mí a cantar. Se hizo un show muy lindo en donde hubieron un montón de artistas. Y los temas que me dieron, uno era Soy Cordobés y otro era La Mano de Dios y tuve el privilegio de cantarlo con Alejandro. Con Alejandro. Con Alejandro. Lo compuso. Lo compuso Alejandro, claro. Los Romero, estoy hablando de Alejandra y Alejandro, son muy talentosos. Muy buenos cantantes, muy buenos compositores. Tengo la suerte de tener una amistad con ambos y nada, yo siento que contestando un poco... Hoy luchábamos porque esté Alejandra, pero no es... Anda por Salta, ¿dónde anda? Creo que está en Salta y va a venir la semana que viene, creo, ¿no? Le mandamos un beso, ella me quiere mucho y yo la quiero mucho también a ella. Yo también. Y nada, un poco lo que respondiendo a vos, creo que todo el camino me ha llevado desde que soy prácticamente un niño, todos los caminos me han conducido siempre al potro, ha sido un amor incondicional y creo que, un poco lo que te decía recién, creo que eso fue la causalidad de que... ¿Lo conociste personalmente? Tuve la posibilidad de verlo en la Pascua del 2000 en Río Cuarto, en donde él va a hacer un show, los pocos que hizo en mi ciudad, y en la época de los 90, hasta el comienzo de los 2000, los bailes de cuarteto en Córdoba eran bailes familiares, entonces yo voy a los bailes de cuarteto desde que soy muy chiquito, desde los 6 años, 5 años, mi viejo me llevaba todo. Y en realidad la que es fanática de Rodrigo es mi vieja, mi papá siempre fue más de la Mona Jiménez y Trulalá y ese tipo de bandas, pero mi vieja era la fanática de Rodrigo y es ella la que me lo inculca y es ella la que me lleva a verlo por esa única vez, digamos. Te digo, Rodrigo, que tu mamá salía en un escándalo, que eras hijo de Rodrigo y salía entonces ahí. Un montón de besos, bueno, era la charla familiar, era la charla familiar, siempre che, ¿por qué no agarrás a este pibe gordo y lo llevas a la tele y hacen un quilombo? Y de hecho ella en su divague de fanática siempre jodía que él era mi papá, él es tu papá, me decía. Vení, vení que está tu papá en la tele, viste, y me molestaba con eso. Lo que estamos viendo es, lo que por favor, están viendo las gente. Mira, 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 ¿qué tenías? ¿Diez años? Diez años, diez once, sí. Diez años, claro. ¿De un diablo? Lo mamaba ya desde chiquito. Sí, sí. Y componés, contame, me interesa a vos como artista, como músico. Bueno, eso fue algo que apareció después de la película, o sea, está bien, llego a Buenos Aires, hago la película del más grande y yo si lo tengo que describir siempre lo digo como que es la película de la película, o sea, mientras que yo venía a hacer una película, yo me estaba pasando una película, a mí lo que me estaba sucediendo era algo increíble. Sueño. Exacto, y un sueño tampoco que no era un sueño, porque no soñaba, no proyectaba eso, viste, no es algo que yo me forme para eso. Es que ni imaginaba que iba a quedar, viste. Y tampoco es algo que yo me... En la parte doctoral tendrías a alguien, un coach que te viste que haga. Hubo una coach, María Laura Verge, que es una genia. Genial, que los nombres y bueno, ahí tenías un coach vocal. Y un coach que también me ayudaron para lo que fue la grabación del disco, en donde la película le termino poniendo la voz yo, me prueban y dicen, che, queremos que la voz sea la tuya. Y bueno, ahí era todo un descubrimiento y algo que pasó después de la película fue a ver qué más había adentro mío. O sea, descubrí que había un actor, que había un cantante y bueno, también me empezó a seducir la idea de hacer música. Bueno, empecé a estudiar, a hacer clases de teatro, pero también los empresarios de los boliches de todo el país me empezaron a llamar, che, pibe, quiero que vengas acá a cantarme los temas del potro y empezamos a laburar en una especie de tributo al potro. Después armamos la banda, en donde yo andaba con los... Ya tenés la banda, la que yo vi en ocho calones. Exacto. Bueno, esa es parte de la banda. ¿Cuántos son? Somos diez. Ah, eso es un montón. Diez, once conmigo. Como tiene que ser para el cuarteto. Exactamente. Y de vez en cuando cantás una del potro y pintés una tuya. Exactamente. Tienes que hacer así. Exactamente. Bueno, me ha servido para eso mismo y también descubrí que podía componer, que podía escribir al principio el primer disco que ya lo lanzamos, que se llama Cuartetazo y Amigos. Fue muy raro porque lo escribí con melodías en mi cabeza y bueno, con ayuda de productores, pero todo lo que yo escribía ya sonaba y me gusta mucho el tango, entonces escribo muy por ese lado. Y bueno, ya hace un año y medio que empecé a tocar la guitarra de Autodidacta, así que este segundo disco lo estoy componiendo con la guitarra. Qué bien que está estudiando. Es un descubrimiento constante y nada, muy divertido también porque el camino del artista que lo empezamos a hacer a través de esta película va creciendo día a día, hemos armado la banda, hay todo un equipo de trabajo. La verdad que estamos muy contentos. Un artista se hace andando. Andando. Caminando, gastando zapatos, como decía la Campoy, en el escenario. ¿Qué vas a preguntar? Sí, ¿qué sentiste? Porque te veo laburando con unos actores de renombre, seguramente te sentiste nervioso o cómo te sentiste y sobre todo en la escena donde tuviste que darle un beso a Jimena Varón, lo ensayaron antes, lo hablaron, ¿cómo fue todo eso? Bueno, no, nervioso no, yo creo que la palabra adecuada es que me sentí muy contenido, muy contenido, yo creo que fue clave que me rodearan de grandes artistas, de grandes actores para que yo pudiera hacer un gran laburo, yo creo que fue clave y después, bueno, nada, la película ya es una película muy atrevida, muy osada, entonces que tenía escenas muy fuertes y bueno, con Jimena ya, nosotros salíamos para el momento de la película, entonces había una química especial, pero bueno, lo que tuvimos que hacer con Jimena también lo hice con Malena Sánchez, que le mando un beso grande, que es una gran amiga, tenía escenas muy comprometidas, desde lo sexual, bueno, beso, hay desnudez y la verdad que... ¿Y no te puso nervioso eso? No, no, vos sabés que no, te juro que no. Tiene cosas, él habla y yo lo voy viendo, tiene cosas del potro, primero los ojos que te brillan, yo le decía que tenía ojos de cristal, los ojos le brillan muchísimo, igual que a Rodrigo, que al potro, y no a cada rato, de vez en cuando con la lengua haces así, ¿Te lo dijeron eso también? No, 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 siempre me dicen que, bueno, nada de esto, que soy muy parecido, hay mucha gente que dice, se piensa que uno está todo el tiempo en un personaje o que limita y la realidad es que no, ¿viste? ¿Vos sos así? Soy así. Vamos a recordar un poco al potro y después seguimos hablando, que tenemos mucho por hablar, a ver. De Autonomous, I need to come. Ay, la estima vos, ponete, a ver, ponete este, ¿qué es este? Este es para los shows. No, este es para los shows, esto es cuando me empezaron a criticar, me compré esto, acá van dos latas de cervezas, esto va acá, adentro de las latas. No, es maravilloso, toma las dos, toma cerveza mientras es el show. Esto es para los periodistas que hablan mal. Así se llega a la cima, suave, suavecito, no vayas con tanta prisa, quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Ahí va. ¿Por qué? Porque me asombra, me asombra mucho. ¿El Rodrigo de ayer o el Rodrigo de hoy? No, me asombra, no, me asombran los diarios, me asombra la gente, me asombra... Me asombra... Mi amor, como te quiero, se le llenan los ojos de lágrima. Te voy a comer a besos, Rodrigo. Son muy lindos, Rodrigo. Es Tomás. Mirá, mirá, mirá la lagrimita, mirá la lagrimita, mirá la lagrimita. Mi amor, la lagrimita del potro. Sos sensible, ¿no? Sos muy sensible, amor. Sí. Sí. Soy muy cariño y quiero mucho. Uno cuando quiere, no quiere a cambio de nada. Pero soy una de las personas que no hago nada, que no me gusta que me haga. Me acabo por ti, por ti, por ti, por ti. Me madrugado por ti, por ti. A pesar que son la una y media de la tarde. Se me hace tarde para irme a dormir, mi hija. Mi amor, mi amor. Gracias. Ay, habíamos llegado re temprano. Él venía de un show. No había dormido. Y llegamos como a las 8 de la mañana antes, 7 de la mañana. Y, bueno, nos recibió porque no se había acostado. Y nos llevábamos a ir a la una y media. Ah, te va a cansar. Y seguía cantando y haciendo. Y tomábamos a la mañana tequila, ya de las 7, 8, todo. Claro, porque él venía del show también. Del show, sí, sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recuerdo, por favor. Increíble. ¿Y qué sentís cuando lo ves? Y lo que te sucede a vos. Es una nostalgia. Es un extrañitis, ¿viste? Es un personaje de extrañarlo todo el tiempo. Y, nada, nos dejó mucho. Nos dejó mucho. De hecho, a mí, puntualmente, en lo personal, me dejó mucho lo que les decía recién ha sido parte de mi vida, de mi niñez. Tener la posibilidad de haber hecho su película, de participar hoy en día con sus músicos, de reunirme con parte de su gente. La verdad que es un... Cumplice tu sueño. Sí. Rodrigo, ¿vos sentís que en algún momento él como que de alguna forma está presente, te acompaña, digamos, te consuele en algún punto y camino que estás transitando en nombre de él? Sí, sí, tal cual. De alguna manera es un homenaje, es un cariño, un amor, un afecto, una entrega. El chabón se manifiesta de maneras muy extrañas. Posta, te digo. Hoy lo sentís así. Sí, sí, claramente. Mirá, cuando yo empecé a hacer los castings de la película, lo que les decía recién, todo empezó jugando. La verdad que si no quedaba, estaba bien, porque no era algo que yo proyectaba. Y todo me resultaba muy divertido venir, ponerme botas texanas, jugar a él un ratito. Si quedaba o no, ya estaba realizado. Pero a medida que yo fui pasando los castings, nada, me quería quedar y la quería hacer. Y muchas veces a fines del 2017, a medida que yo iba haciendo estos castings, me subía en mi soledad arriba del techo a flayarla. Y miraba a esa estrella y le pedía a él, loco, cámbiame la vida, cámbiame la vida. Quiero hacer esta película porque yo sé que vos me vas a cambiar la vida. Y se lo pedí, se lo pedí, se lo pedí con muchísima fuerza y después se me terminó dando. Entonces a mí me gusta creer que fue él el que me puso en ese lugar. Quizás nada que ver, pero a mí me gusta creer eso. Y después, lo que te digo, que él se manifiesta... ¿Venir a una familia humilde o...? Sí, 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 familia laburadora. Bueno, yo laburaba en el momento de la película, yo estaba laburando en las obras de construcción. Mi viejo es herrero, mi vieja ama de casa. Todos mis familiares son metalúrgicos. Laburantes. Y yo le pedí al chabón que eso, que me cambie la vida, me lo terminó dando. Y a lo que iba con el tema de las manifestaciones, es que son raros los días que el chabón no se presente. O sea, puedo subir ahora al Uber, que me vaya a buscar para traerme acá y que el tipo esté escuchando a Rodrigo. Yo soy muy amigo de Ramiro, muy amigo. Y me ha pasado de ir a buscarlo al pibe, a la casa, en el auto, escuchando la cadena 100, en donde se pasa rock y que sube el pibe y empieza a sonar el padre. No, así, aleatoriamente. Esas son señales, claro. Sí, entonces, nada, siento que está, me gusta. Y te emociona cuando hablas de eso. Sí, claro, porque es real. No, no, sin duda, aquellos que son escépticos en este tema... Vos sabés que Rodrigo, el potro, hablaba mucho de la muerte, de su muerte. Él me decía a mí, y lo dijo también al aire, que iba a morir joven, yo voy a morir joven. Sí, y hablaba mucho post-mortem también, que quería que lo recuerden también, de la mejor manera. Y bueno, lo que era la presencia de él. 35 voy a cumplir ahora en octubre. Pues parece más chico. Más chico parece. Sí, incluso verlo a él, viste, con 27 años, no puedo dejar de pensar en lo joven que era. Yo tengo, como les digo, voy a cumplir 35 este año, tengo cinco hijos, todo un camino. ¿Cinco de hijos? Sí, sí. ¿No pares? Y nada, verlo a él tan jovencito, todo lo que logró, todo lo que dejó, todo lo que dejó, nos dejó un legado. En su mejor momento se fue, viste. Tenemos aquí una carta, ¿podría sacar? Hola, ¿cómo estás, mamita? ¿Estás bien? Sí, estamos bien. O sea, que te tengo ahí una carta para Rodrigo. Este Rodrigo que con tanto respeto habla y con tanto amor. Yo lo estaba escuchando ahí afuera y ahora estoy escuchando lo que dice, pero antes que él dijera lo que está diciendo tan importante que se te manifiesta, yo te miraba y yo, Fabiana, me hago cargo, yo veía como un alma pegada, que está pegado a vos y cuando pasaron, pasaron secuencias de la película, yo veía que vos sos vos, pero tenés incorporado el alma de Rodrigo. ¿Cómo que lo cuida? Lo cuida, lo protege y está incorporado, o sea, todo lo que le está pasando no es casualidad. Entonces tenés muy buena energía, la venís luchando, venís de muy abajo y te va a ir muy bien. Entonces yo te saco una carta. A ver. A ver qué sale. ¿Cuál es la cámara acá? ¿Qué dice? Mirá lo que sale. La templanza. De pie. La templanza o la temperanza, como lo quieras llamar. Vos fíjate todo esto. Acá se ven rayos naranjas. Es muy amarillo. Mucho amarillo es plata. Mucho amarillo es abundancia en todo. Y hay rayos naranjas, que es el rayo que te tiran de arriba, que aparte de que sea Rodrigo, tenés un ser querido que te está cuidando y protegiendo las espaldas permanentemente. Y te viene, se te abre un camino muy importante, te va a ir muy bien. Muy bien, porque te lo ganaste, porque te lo merecés y porque tenés una energía espectacular. Me di cuenta ahí afuera. Lo hacés con mucho respeto. Sí, sí. Mucho respeto, mucha admiración. Amor, amor, amor. Claro, porque el respeto que se encuentra en vos y en tus expresiones, amor que tenés por esa persona. ¿Los hijos son de la misma señora? No, no, son de tres matrimonios distintos. ¡Ah, bueno! Tres matrimonios. Están heredados de eso también. Tres matrimonios en 35, ¿cuántas cosas? Es que es muy parecido, tío. El potro hizo mucho, vos también. Vica Flor también. Y tenés en este momento una pareja. Tengo una pareja que es Marlene, que le mando un beso grande. ¿Te entiende, Marlene? Sí, me entiende, me entiende, me comprende, me banca. Te banca los horarios, te banca los ensayos, te banca. Y ella es mi manager. Es mi manager, es mi productora, es la mamá de mis últimos dos hijos. De Rohan y Ringo. Qué bueno, qué bueno. Nada, bueno, hoy no pudo venir porque está ahí con todos los pibes. Además, tengo dos de mis hijos que también son cordobeses. Este año también se vinieron a vivir acá con nosotros. Así que tenemos cuatro pibes en casa. ¿El mayor qué tiene? Y la mayor es la nena, que se llama Rubí. Tiene 13 años, que le mando un beso grande. Después viene Rian, que tiene 10, Romeo, de 6, Rohan, de 2, y Ringo, de 6 meses. Dos con R. Ay, Ringo, qué lindo. ¿No tenés hijos? Una multitud. Una multitud. Muchísimo. Un parma y arma la banda. Estamos proyectando eso, la banda reducida. La banda, ¿dónde toca para ir a verte? ¿Cómo hacemos para enterarnos? A ver, ¿dónde está tocando tu banda? ¿Dónde estás vos? Bueno, mira, estamos tratando de meternos en lo que es el circuito de la bailante, el circuito cuartetero de acá, de la ciudad. La verdad que laburamos muchísimo en lo que es el ámbito privado, casamiento, fiesta de 15, ese es como nuestro fuerte. Y después, bueno, sí, nos encontramos en Conex, en algunos boliches estamos. Vamos a estar en la rural. Este fin de semana nos vamos para Uruguay a una fiesta privada. También vamos a estar haciendo boliches por ahí. Pero para contratarte, ¿cómo tengo que meterme? Ahí en mi Instagram está rodrigoromero-ro y ahí está toda la información. Bueno, está el Instagram de... Romero-Romero-Romero. Así es. Pónemelo si podés ponerlo en el zócalo. Ahí está, está saliendo, así es. Ahí. Ahí te enterás. Te cambió la vida porque el laburo que hacías antes, que nada que ver a esto súper artístico, la película hizo un cambio en tu vida tremendo. Exactamente. Bueno, es lo que les decía recién, ¿viste? Y es algo de hurgar todo el tiempo a ver qué más hay, empezar a contar mis historias, ponerle melodía, contar historias mías, historias ajenas. Está bueno que además hables de vos. Para que no... Porque siempre hay alguna persona mala que dice, ay, se cuelga de él, para nada. Hiciste la película. A ver, pasa todo el tiempo. Son buen cantante, muy buen cantante. Pasa todo el tiempo, Carmen, y... A ver, tienes hater Messi. O sea, la verdad que... Te daría, por supuesto. Que del 2018 en adelante he aprendido a convivir con eso. Pero hablar, que hables de vos, está bueno, que cuentes que tenés tus hijos, tu vida, y tu proyecto como cantante nunca abandonará al potro, que es el que, como dice nuestra Kim, nuestra querida Kim, que te guía, que es como un almita que siempre está contigo. Tal cual, mirá, hoy por hoy el show de Rodrigo Romero está compuesto por canciones mías, canciones de El Potro, por supuesto, canciones de La Mona Jiménez. Hay todo un poco... Es un show de cuarteto. Yo amo el cuarteto, me parece. Exactamente. Pero bueno, la realidad es que lo veo, lo veo en el público. Yo puedo cantar las canciones mías, las canciones de Jiménez, de Walter Olmos, también hago algunas. Pero cuando canto las temas del potro es cuando la gente me devuelve eso, ¿viste? Donde la gente siento que la flashea, además. Lejos de que... Vos tenés esos rulos naturales, así como el potro. Por eso te digo, es una locura. Vamos a seguir recordando a nuestro querido potro cordobés. A ver, le pese. La cambia, te dale, te vas a comer a todas las pibas. ¡Muera casa! A ver. Dame un beso. Espera, te doy. Viva Córdoba, ¿no? Viva Córdoba. Mi corazón está en Córdoba. La mitad de mi corazón está en Córdoba. ¿Vamos entrando? No se dieron cuenta, pero ella tiene patente X atrás. ¡Bonito! ¡Qué éxito, ¿no? Sí, gracias. Gracias a Dios y a toda la gente que apoya la música del cuarteto. Podemos hacer divertido a la gente hoy, que es lo más lindo que nos puede pasar. ¡Qué feliz estoy de tenerlo en mis brazos, chicas! ¡Me da la envidia! A ver. ¡Ahhh! ¡Qué feliz estoy de tenerlo en mis brazos, chicas! ¡Qué feliz estoy de tenerlo en mis brazos, chicas! ahí, mira lo que es, mira lo que es, llegaba hace un día, esperá, quédate así, quédate ahí, quédate ahí, llegaba yo a mi casa nueva, a mi casa, abro con la llave y aparezco y está él, él tirado en mi sillón, si me des más, más tranqui, ¿no? que lo que aparentar, sí, es una manera de actuar todo, yo soy una persona que aprendí a quererme mucho, me quiero mucho, por ahí me han faltado un montón de cosas, caricias, ese tipo de cosas que me las he dado yo, el éxito de Rodrigo por ahí se pregunta mucha gente que es, se fueron un montón y se metieron adentro mío, por eso puedo hacer esto, me siento, si en algún momento Rodrigo, Rodrigo no se cae nunca, se agacha para tomar el envión, él es una persona que ayuda mucho a la gente y me gusta, por ahí no me gusta que me hagan un regalo pero me gusta regalar, yo me vine de Córdoba por un atentado que tuve de un accidente que casi me mato en un auto, un 3 de julio que tuve un accidente muy fuerte, uno de mis mejores amigos que tuve que poner clavos en todo el cuerpo y todo y qué casualidad loco después de todo este tipo de cosas que me mandan y me tiratean en mi casa, es muy feo, muy feo porque yo estoy en Buenos Aires. ¿Ese accidente vos crees que tuvo, que fue un atentado? Sí, totalmente, el cuarto es mío, te guste o no te guste, ¿verdad? Bien, le estás hablando a Juana. Seguramente Juana te está escuchando. Es mío y me lo llevo yo. Guau, guau. Este es más, ya había tenido un accidente. Estaba peleando ahí. Y me llama la atención el gesto con la lengua que hace que él también lo tiene, idéntico. Esa cosa que hace con la lengua. Sí, y me llama la atención en toda la nota la química que tenías vos Carmen con él. Me pregunto recién. Yo le pregunté, ¿no? Cuando estaba viendo y dices, salieron, todo el mundo me cree. ¿No te tiró onda tampoco? No, no, porque mira, yo era muy amiga de Alejandra y de él me estaba haciendo miedo. Y vos estabas con Santiago en ese momento. Y yo estaba con Santiago, claro. No, 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 y nada que ver, nunca me tiró onda. Sí, me jugaba, que siempre que me quería dar, me decía que tenía una boca enorme, esa boca, esos labios, me decía, siempre me quería dar un beso en la boca. Viste que se pone la máscara y me da un beso, me jugaba con ese tema. Y pero a vos, seguramente, mientras hacías movete, algún que otro hombre se te habrá tirado, aunque estés con Santiago, eso te pasó. No, 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 ¿sabes? Yo estaba con Santiago, la gente sabía mucho que yo estaba ocupada. Pero hay gente que no le importa, igual se tira. Sí, pero no, no se anima. Y ahora que estoy sola, menos, tampoco se anima. No se anima, no se anima. Seguía sola. No, porque te quería preguntar si alguna vez no te tentó ser infiel. No, 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 yo no soy infiel. Ok. Y por eso odio la infidelidad, siempre hablamos. No, no soy infiel. No soy infiel en ningún sentido de la palabra. No soy infiel con un hombre, no soy infiel con una amistad. Yo te soy fiel. Leal. Yo soy leal. Esa es la palabra. Como todo león. Me encanta la lealtad. Soy leal. Soy leal. 100%. Sos leonina, ¿no? No, soy taurina. Ah, taurina. Sí, el leonino también es leal. Sí, sí, sí. Muy leal. Vos sos... Yo soy de Libra. ¿Sos de Libra? ¿De qué día? 8 de octubre. El 4, mi hijo, de octubre. Ah, vos sos infiel. Yo soy... ¡Ah! ¿Por qué lo decís? No lo traes metiendo a Fede, ¿eh? ¿Por qué lo decís, Carmen? No dicen que los librianos son infieles. No, y él no lo niega encima. No, yo no dije nada. No, yo no dije nada. Te reíste, te reíste. Me reí nada más. Me causó gracia. ¿Qué canción te gusta más cantar del Potro? Uf. Con la que más explota la gente. No, bueno, con la mano de Dios. La mano de Dios. Bueno, este último tiempo, lo que fue por el Mundial y demás, la partida de Diego, ha sido un tema que la gente lo ha recibido a full y lo acompaña a morir. A mí me gustan muchísimo los temas del Potro. Tengo mi favorito, que es Qué Ironía, que en realidad, bueno, el autor es El Paz Martínez. Pero sí, es mi tema favorito. Pero lo que es la mano de Dios hoy, hermano, la rompe, la rompe todo. Me voy a levantar, pero no me voy a ir. Acompáñame, director. ¿Qué vas a hacer? Porque todo el tiempo me dicen, viste, que hablamos de las señales y las señales. Yo te voy a regalar los guantes. ¿No me vas a regalar? Me cuesta un montón. No, claro, estás segura. Me duele el corazón dárselo. ¿Estás chequeado? Pero que vos mereces, porque me tirás una onda. Una energía. ¿Sabes lo que pasa? Lo estás haciendo con honestidad, con amor, con respeto. Vos estás ocupando un lugar que él dejó, pero con respeto. No querés ser él. No, es imposible. Pero sí querés honrarlo y homenajearlo y tómate lo regalo. No, ¿qué es esto? No te regalo la bata. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Lo viste en el aire. Me lo regala él, a mí, lo viste. No, no es una mentira. Muchísimas gracias. Guardalos, usalos, alguna vez, ponételos en el show. No, no, esto los voy a... Ponételos en el show. Te lo merecés. Hiciste un gran... Me quiere hacer llorar, me quiere hacer llorar, no lo va a lograr. Yo lloro, yo me emociono. Muchísimas gracias. Hiciste un gran papel en la película. Viste que las cosas, el destino, vos lo dijiste recién. Sí, sí, sí. Él no se veía ni esperaba que le iba a pasar esto. El destino está marcado. Es muy lindo, ¿eh? Vos no podés escapar al destino. Es muy lindo lo que sucede, por eso te digo, todo me va llevando a gente que tuvo que ver con él, sin ir más lejos, algún que otro show. Hay un pantalón que tiene... Hay un todo... Bueno, esa ropa que veíamos recién en la nota la tiene Alejandra. Yo me la he puesto esa ropa. El pantalón que tiene él me queda grande, pero hay otro pantalón que dice todo fuck, 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 fuck. Y Alejandra ha sido muy generosa y me lo ha prestado y lo he usado en algún que otro show. Y la verdad que... No te regalo la bata, de verdad. Y la verdad que están adentro de los pantalones del potro, loco, es... Y ahora tenés los guantes. Fuertes, fuerte. Y tenés que ponerte. No, no, no. Cuando él hizo el Luna Park, hizo tres el Luna Park. Claro, hermano, literalmente tenés un tesoro invaluable en esa mano. Exacto. Y que quieras o no, de alguna manera llegó, digamos, a la voluntad de Karen en este momento de hacerte, digamos, de cederte ese patrimonio para vos. Es puertísimo. Yo no vi la película. La verdad que... Yo la verdad que... Lo veo, lo veo en ocho jalones. Te juro que me emocionó, que me dice, me dice, Guido, te gustó, ¿no? Le digo, me mató, no lo había visto nunca. Me emocionó. Y no te pude dar un abrazo porque yo seguía grabando. Le digo, ay, qué lástima, se va a ir y no lo quería conocer. Y le dije a la producción, invítamelo, por favor. Yo quiero dar un abrazo y agradecer, porque los quiero mucho yo al potro. Sí, lo sé, lo sé. Para mí sigue vivo. ¿Por qué creen que pasa eso? Que sigue tan vigente después de tanto tiempo. Yo creo que mucha gente dice, bueno, porque como se murió, pasó a ser, ¿viste? Él, potro. Yo creo que si hubiese seguido vivo, era como Sandro. Pero no pasa con Gilda, por ejemplo. Sí, claro. ¿Rodrigo sigue sonando? No, pero uno dice, claro, porque se murió en el mejor momento. No, si hubiesen seguido vivo, yo creo que hubiese sido tipo Sandro. Sí. Una estrella total. A ver, yo creo que a Rodrigo se lo descubrió tarde. Rodrigo siempre fue un suceso. Sí, sí. Los 10 años fueron carismáticos, el mil por mil. Los 10 años de carrera de él fueron intachables, la verdad que... Ese éxito no fue, ¿cuánto tiempo fue que tuvo ese éxito? Y el último año quizás. El último año, ¿no? El último año, a nivel masivo. El último año fue. Pero después el tipo llenó, durante los 10 años de carrera que tuvo, tengo entendido que siempre llenó a dónde fue. Sí, 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 le iba bárbaro. Proponiendo modas, proponiendo estilos, con mucho contenido en las canciones, la verdad que... Había que llegar, existiendo una mona Jiménez, que es Gardel y los guitarristas. Había que llegar, había que traspasar, había que ubicarse en el cuarteto en ese momento. Yo creo que hoy por hoy el cuarteto está pasando uno de los mejores momentos con grupos como la conga que están trascendiendo, tocando en Estados Unidos, en Europa. Pero, a ver, yo creo que uno de los impulsores y generador de todo eso es el potro, también la mona Jiménez, por supuesto. Pero Rodrigo abrió una puerta para todas las otras generaciones de cuarteteros que vinieron después de él. Y creo que hoy por hoy el cuarteto es lo que es. Y en gran parte gracias al señor Rodrigo. Y Rodrigo, tengo una consulta. Con esta masividad que estamos hablando del cuarteto, que todos lo notamos, lo vemos, lo disfrutamos. ¿Cómo te respondió Córdoba? Digamos, nosotros dos somos de ahí. ¿Cómo te respondió Córdoba con los productores musicales del cuarteto? Que están los farías. ¿Cómo? ¿Tuviste contacto? ¿Tuviste...? Ya me estás diciendo todo también. Y me llamo Rodrigo y te comunicé, casi que imagínate. Sabemos lo que es el cuarteto en Córdoba. Es como una movilidad tropical en Buenos Aires. Es fuerte. Es un tema, pero ¿tuviste alguna relación con la producción? No, no. La verdad que no ha sido muy difícil, muy difícil entrar. Está reácido. Sí hemos tocado, sí hemos tocado en Córdoba capital, no la cantidad de veces que nos hubiese gustado. Pero bueno, se está trabajando para eso. El público cordobés es muy lindo, pero es difícil de seducir porque, a ver, en cada esquina hay un cantor de cuarteto, como lo dice una banda que se llama La Monada. Muy buenos, hay mucho cuarteto y es difícil entrar, es muy difícil, le costó al más grande de todos entrar y en mí no es la excepción. Lo que hay tiene que ver, disculpame que te interrumpa, pero tiene que ver con los productores que son los que imponen los cantantes y los artistas en el momento. Porque el cordobés disfruta del movimiento, pero no es el que va eligiendo y subiendo al artista. No, no, no. Se lo va subiendo la productora. Es el que lo promueve. Nosotros fuimos por otro lado, el año pasado fue, ¿no?, que estuvimos en el festival cordobeses, que nada que ver con lo que serían los típicos productores cuarteteros, fuimos de la mano por otra gente, había 10.000 personas en el estadio Quality y la gente explotó cuando aparecimos nosotros en la escena. Nosotros éramos la banda sorpresa, estuvo que locuras antes y nosotros, nadie sabía que íbamos a estar y éramos la banda sorpresa en un homenaje al Potro y la gente lo recibió muy bien, loco, la verdad que siempre que voy, la gente lo recibe muy bien. No te terminan de agarrar, eso es lo que yo noto y me parece que no es por el público cordobés, el sí. El público le dice sí. El público dice sí, pero bueno, los productores quizás dicen no o están esperando, también siento que soy un artista en crecimiento, en ascenso y llegar a mi momento. Hoy por hoy me toca hacer el caminito acá en Buenos Aires, a ver si bien hicimos bases acá en Buenos Aires, porque formé familia con Marlene, que repite, es mi manager y mi productora, pero también trabajamos en distintos puntos del país, fuertemente acá hay y nos movemos en todo el país, pero también tenemos la posibilidad de ir afuera como Uruguay, en el 2019 hicimos Europa, España, 5 o 6 provincias, la verdad que mal no estamos. Y lo que te digo, en el ámbito privado también se vive algo muy lindo, casamientos y todo eso, uno queda en ese video para siempre. Está ahí creciendo a medida que siga el tiempo. Yo no tengo apuro, la verdad que no tengo apuro, siento que me queda muchísimo por crecer como artista, como compositor, como cantante también y bueno, que sea. No tienes apuro, entonces te vas a quedar. Me voy a quedar. ¿Te vas a cantar una canción? Sí. Dailamos todo. Sí, por favor. Bueno, en un ratito, ahora adquieren un cafecito. Muchísimas gracias por esto. Por favor, cuídalos. Por favor. Mirá que me duele al desprenderme, pero cuídalos. Acabas de convertir un buen día en un día mágico, no me lo voy a olvidar nunca. Bueno, gracias mi amor. Y lo acabas de ver, porque mostralo, mirá, mostralo en el cámara. Los del campeón del cuarteto, ¿eh? Ahí está. Porque tenemos ahí el video, menos mal que lo tengo, cuando él me los entrega. Así que son de él. Legítimo, 100%. Y los usaba cuando estaba en el ring, los usaba, se los sacó, me acuerdo que me los dio a mí, me dio la bata en el ring. No está en lavado ni nada, Rodríguez. No está ni lavado. Ese no está lavado. La bata sí. Si no te cambia el día, si no te cambia todo. Bueno, con mucho amor, ya tenés éxito. Vas a tener mucho más. Seguí trabajando como estás haciendo. Bueno, a ver, entonces, dígame. A ver, somos una empresa con más de 30 años de experiencia en restauraciones, tratamientos y pulidos de pisos en todo el país. Contamos con profesionales que te garantizan un gran resultado en el servicio, locutor. Tenemos la última tecnología en pulido de hormigón. Contamos con el mejor equipamiento del mundo. Para maximizar la calidad del pulido, somos SJP Pisos. Calle 428, número 56, General Pico de La Pampa. Mira. SJP Pisos. Desde 1990, puliendo y restaurando pisos para toda la Argentina. Ofrecemos eficiencia y eficacia en cada uno de nuestros trabajos en distintos rubros. Última tecnología en pisos de hormigón. SJP Pisos. Pulido y tratamientos de pisos. Yo regalé, él usaba un rosario blanco de plástico, que se lo sacó y me lo regaló. Y se lo regalé a Canosa, a Santiago Canosa, que es un amigo de Federico, el hijo de un amigo mío, los hijos, una pareja de amigos de Santiago y mía. Y tienen un hijo que adora el voto. Este debe estar viendo esta nota y debe estar muerto de amor. Y le regalé el rosario. Ahora te doy, mirá, ahí estás viendo los guantes a vos. Pero vamos a ver de nuevo, a ver, esa parte que él me lo regala a mí. A ver, a ver. Sandy, mirá cómo me recibe, mi amor. Porque eres en serio, ¿eh? Cómo lo quiero. Las chicas me decían recién. Ella está abajo, me mira a mí, mira a la gente, se da vuelta. No sabía qué mirar, esa masa, esas mujeres, hombres que te amamos todos. Una emoción muy grande. Y qué lindo, qué carisma. Tienes, ¿cómo es la cara que ponés? Como esa emoción. A ver, me muero. Me decían las chicas recién, besalo todo de parte nuestra. Y yo lo agarro de eso. Lo agarro de todo, lo agarro de con lo que supe recién. Mirá, me muero, para mí. Me voy a apretar para mañana la bata y todo. Y si, abrís el programa con la bata y todo. Ya tengo ahí. Mirá la bata a mí. Mostrame la celeste y blanca. A ver, a ver. La de campeón argentino, mostrame, mirá. A ver. A ver, me muero, no puede ser. Ah, no. Ah, ¿y esta para mí? Claro, con esta es que lo que hablas del programa más bien. Déjame verte la cara. Después me la apretás para la noche y después te la dejás, todo bien. Después me la das. Todo el ángel, todo el ángel. Vamos a hacer por el ángel. Todo el ángel, todo el ángel. Todo el ángel, todo el ángel. Qué lindo. Un aplauso para el pueblo. Es increíble. Te amamos, la verdad. Gracias por venir. No te vayas. En un ratito disfrutar un poquito de las canciones. Además suena bien la banda. Eran pocos los que fueron. Y si son diez, Dios mío lo que debe sonar esa banda. Sí, bueno, es una banda que suena muy bien. Bueno, mira, es una banda atípica porque si bien hacemos... No, no, sí hay algunos reemplazos, pero es una banda de cuarteto atípica porque no está conformada como la mayoría de las bandas de cuarteto, conformada por cordobeses. Tengo tres cubanos, tengo peruanos, tengo un paraguayo, tengo pibes de acá, tengo algún cordobeses, pero... Y eso me da un sonido y una identidad. Los cubanos le meten ahí un son y le agregan cositas al cuarteto que quedan muy lindos. Está bueno. Un son, un sazón. Un sazón. Un sazón. Y bueno, escuchen esto que es muy importante. Mida Internacional de Domiciliarias está compuesto por profesionales de la salud que proveen soluciones de internación domiciliaria destinadas a personas mayores, adultos y niños. Su misión es brindar apoyo profesional a las personas con cuidados especiales con el objetivo de mejorar su salud. Nos encontrás en Avenida Juan de Garay, 3244, Primero B, Parque Patricios. Mirá. MID, Internaciones Domiciliarias, Enfermería a Domicilio, Asistencia Pediátrica, Cuidados Paliativos, Adultos Mayores, 5411-6204-6036. MID, Internaciones Domiciliarias.